Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas. En esta oportunidad regresamos a la sección conociendo a, y a quien vamos a conocer en esta sección, en esta oportunidad, en este video, al Caballero Luna. Así es, vamos a conocer al Caballero Luna, ya que el personaje dio mucho que hablar luego de el mini, mini, mini teaser, ya que nos presentaron en el Disney Plus Day, ya que fue la semana pasada. Y dio bastante que hablar de este personaje, y la serie promete bastante. Así que por eso, y aprovechando el hype del Caballero Luna, vamos a revisar la historia de este personaje, en esta nueva edición de las video reseñas. Moon Knight, o Caballero Luna, en español, fue creado por el escritor Don Moon Knight, y por el artista Don Perlin. Debutó en el cómics Werewolf by Night, número 32 de agosto de 1975, y existe en la Tierra 616, la principal tierra del universo Marvel. Como pudieron apreciar, el personaje hizo su debut en las páginas de otro cómics, muy similar a lo que pasó, por ejemplo, con Wolverine, que su debut también lo hizo en las páginas de Hulk. Posteriormente, Wolverine lo incorporaron a los X-Men, posteriormente a su serie popular, o sea, a su serie propia, y de ahí la popularidad del personaje creció. En este caso, Moon Knight también apareció en otra serie, que es Werewolf by Night. Y, posteriormente, el personaje también agarró cierta popularidad y tuvo su serie propia, y ha pasado por varios grupos a lo largo de su historia, la cual vamos a seguir conociendo. Mac Spector es un ex boxeador, infante de marina, agente de la CIA y mercenario, que se encontró al borde de la muerte después de ser traicionado por su empleador, Roald Bushman, cuando se toparon con una excavación arqueológica, que Bushman tenía la intención de saquear con fines de lucro. Mientras se organizaba, el dios de la luna egipcio, Conchu, se acercó a Spector, quien le ofreció una segunda oportunidad en la vida a cambio de convertirse en su avatar en la Tierra. Como resultado, Spector resucitó y recibió habilidades sobrehumanas. A su regreso a Estados Unidos, invirtió el dinero que había acumulado como mercenario para hacer una fortuna y se convirtió en el luchador contra el crimen llamado Caballero Luna. También creó múltiples identidades, sobre todo la del millonario Stephen Grant, para distanciarse de su pasado mercenario. Y del taxi conductor Jake Lockley, para permanecer en contacto con la calle y el elemento criminal. Aquí aprovechando esta pequeña reseña, vamos a explicar por qué el personaje de Moon Knight apareció primero en Werewolf by Night. Resulta ser que en esa oportunidad, Moon Knight fue contratado precisamente para cazar al Hombre Lobo de Marvel. Ahí estaba ejerciendo su rol de mercenario, que posteriormente estaba a punto de matar al Hombre Lobo, pero se dio cuenta de que el Hombre Lobo no era el villano o el ser malvado que le habían dicho que era. Por eso le perdonó la vida y no cumplió el contrato de mercenario con este personaje. Nacido en Chicago, Illinois, Mike Spector es el hijo descarriado de Elias Spector, un rabino el cual escapó de Checoslovaquia debido a las fuerzas nazis que estaban en el país. Elias Spector llega a Estados Unidos en donde sufría discriminación por ser judío. Un día su hijo Mike Spector descubrió por accidente al amigo de su padre llamado Jitz Perlman, en realidad se llamaba Ernest y era un ex soldado nazi el cual llevaba años en Estados Unidos matando judíos en secreto. Este, al ver que descubrió su secreto, intenta asesinarlo, pero Mark se defiende golpeándolo varias veces para escapar. Debido a esta experiencia traumática, Mark desarrolló el trastorno de identidad asociativo. Esto provocó que desarrollara dos personalidades, Steve Grant y más tarde Jake Lockley. Su padre, al ver el estado mental de su hijo, lo interna en un hospital psiquiátrico para que reciba ayuda. Durante su estadía en el hospital, Mark comienza a ser visitado por una figura que dice ser su padre. Esta figura en realidad es Conchu. Mark pasa hasta su adultez en el hospital. Después de que su padre falleció, sale del hospital psiquiátrico para estar más tiempo de Chiva, semana de luto en honor a alguien fallecido en la religión judía. Y después del funeral en la casa de sus padres, discutiendo con su madre, Mark cambia a su personalidad de Jake Lockley por un momento, por lo que su madre se enoja. Mark vuelve a su personalidad normal y le dice a su madre que necesita tomar aire fresco, pero es una excusa para escaparse. Y llegando a su antigua habitación, se escapa por la ventana del hospital y se revista a los Marines, que sirvió durante tres años en el ejército hasta que ha estado de baja, dividido su trastorno de identidad asociativo. Tras dejar el ejército, éste se une y está un corto periodo de tiempo en la CIA y cuando deja este trabajo se convierte en mercenario y boxeador. Después de una muy buena pelea, se hace amigo de un piloto de helicóptero francés llamado Jean-Paul Duchamp, a quien llama Frenchy. Después de haber completado una misión, es contratado por Raoul Bushman para robar la tumba del faraón que había sido descubierta recientemente. Y aquí llegamos a la parte que habíamos señalado al comienzo del video, donde Bushman en realidad buscaba esta tumba egipcia con fines lucrativos. Es ahí donde hiere de muerte a Mac Spectrum, pero es salvado por Conchu. Aquí también descubrimos que Conchu lo había visitado con anterioridad, así que básicamente lo estaba preparando para esta situación, para que se convirtiera posteriormente en su avatar, en Caballero Luna. A pesar de que el Caballero Luna ha tenido diferentes versiones en los cómics, bueno, eso se explica también por la personalidad disociativa que tiene, básicamente siempre llega al mismo punto donde es Mac Spectrum, quien toma el manto definitivo de Caballero Luna y ocupa sus principales otras dos personalidades, ya dentro de la historia. En alguna oportunidad se creyó también, el mismo creyó que era Spider-Man, Wolverine y Capitán América. Incluso en alguna oportunidad las tres personalidades ocuparon al mismo tiempo un lugar mientras él ejercía de Caballero Luna. Así que están interesantes algunos volúmenes del Caballero Luna para poder conseguir y leer. Bueno amigos, y eso fue brevemente la historia de Caballero Luna en esta sección, que es Conociendo a, conocimos precisamente a Caballero Luna. Si te gustó la sección, dale un like. Si no te gustó, un dislike. Que también es bienvenido, no hay ningún problema. Tienes algo que decir, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. No olviden visitar mi tienda www.todunpokencomics.cl para encontrar cómics de tus personajes favoritos de Marvel y de DC Comics. Los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este vídeo, suscríbase aquí a mi canal de Todo un Poken Comics para ver más vídeos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Ahora me despido, soy Hopek y nos encontramos en otro vídeo más aquí en mi canal de Todo un Poken Comics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!